Se da la partida de la segunda del programa Mil Metros. Busca la punta por el centro de la pista Kafka. Por fuera lo hace Rafa. Por dentro Bublé. Por la baranda Siena. Por tercera línea Hello Kitty. Ha recorrido así los primeros 300 metros y hay pene en la delantera. Por el lado de afuera ha quedado con ligera ventaja Kafka. En el segundo lugar, por dentro mejorando Siena. También lo va haciendo Rafa muy abierta. Van ingresando a los últimos 400 metros. Avanza Rafa por fuera para igualar y dominar. Rafa quedó en la punta Kafka. En el segundo lugar, en el tercer puesto Yunicua. En el cuarto lugar ganando terreno por dentro Siena. Faltando 250 metros. Sigue avanzando Siena por dentro. Rafa lo hace por fuera. En el tercer puesto Yunicua. Último 100 metros. Siena por dentro con ligera ventaja. Siena un pescuezo. Siena adelante. En el segundo lugar, Rafa. Llega en la meta. El tercer puesto para Hello Kitty. El cuarto lugar para Yunicua. Luego remata Kafka. Gana la segunda carrera del programa el número uno Siena. Con Fernando Tapara. Gana la segunda carrera del programa el número uno Siena. Gana la segunda carrera del programa el número uno Siena.